Hola mis queridos amigos de Facebook Live, ¿cómo les va? Les saluda Juan de Dios Guevara. Pues bueno, como les platiqué, 9.20 de la noche, hoy, en nuestra nueva versión de Facebook Live, para que me envíen sus preguntas y comentarios sobre tecnología, ya estamos en vivo. Empiécense a unir, por favor, en lo que empiezan a ustedes a llegar, quiero decirles, ya los escucho, miren, ya ven, ya los estoy escuchando, ya los estoy viendo, empiécense a unir. Quiero decirles que hay algo que yo no sabía y una aplicación que platicamos el día de ayer, nos me dijo que se llama Starwalk, lo que platicábamos ayer de aplicaciones para astronomía. El día 2 de julio, que es el martes, hay un eclipse total de sol. No tengo todos los detalles, tampoco sé exactamente en dónde se va a ver. Lo que sí sé es que la aplicación Starwalk, que es una de las aplicaciones de las que hemos venido hablando en estos Facebook Lives, pues prácticamente me avisa, me manda una notificación que, pues, en julio 2 habrá un eclipse total de sol. Entonces, bájense la aplicación Starwalk 2, la platicamos el día de ayer. Y bueno, esta aplicación les va a dar aproximadamente una idea exactamente en dónde pueden ustedes ver el eclipse. Va a utilizar su ubicación GPS de su teléfono inteligente y van a poner, van a poder guiarse exactamente de cómo está el eclipse de sol que viene el día 2 de julio. Sandra Montiel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por unirte a este Facebook Live. Ya saben, dos cosas que les pido siempre, like y compartir, para que ahorita que estamos en este domingo en la noche, platiquemos y podamos expander estos conocimientos de tu tecnología e irles contestando sus preguntas y comentarios. Otra de las cosas que me han preguntado alguna vez es si es posible ver la Estación Espacial Internacional. Y la realidad es que sí, hay aplicaciones que les permiten definitivamente el poder ubicar la Estación Espacial Internacional y saber exactamente cuándo la van a poder ustedes ver. Ahorita les voy a dar una serie de aplicaciones. Yo la he visto y se puede ver en la mayoría de las ocasiones con sus ojos, sin necesidad de binoculares o algún tipo de telescopio. La verdad es que la Estación Espacial Internacional se puede ver. Y les voy a decir qué aplicación utilizo. Miren, hay varias. Ahí les va. Uno se llama ISS Spotter, se escribe ISS Spotter. De ver, es una aplicación que les permite ubicarse y saber cuándo la Estación Espacial Internacional va a estar cerca de donde ustedes están. Yo la vi y es un espectáculo formidable porque es una estrella que es muy brillante y de repente ven cómo va viajando en el cielo rapidísimo. O sea, va muy rápido y la pueden ver en el horizonte, cómo de repente empieza a salir por el horizonte y pasa por arriba de ustedes y se va. Entonces, esta primera aplicación que les quiero dar es ISS Spotter. Se escribe ISS Spotter. De Spot. S-P-O-T-E-R. Una aplicación que les permite saber en dónde está la Estación Espacial Internacional en tiempo real y les da una notificación en su teléfono inteligente cuando la pueden ver. Otra que me gusta mucho es, si ustedes se han preguntado alguna vez qué tantos satélites de comunicación están arriba de ustedes, prácticamente arriba. Hay una que se llama Satellite Tracker, que también les da una idea de todos los satélites que están exactamente en su ubicación GPS. Son dos aplicaciones que les traigo en este momento que me parecen formidables. El saber qué está sucediendo en el espacio antes era complicadísimo, ahora es bien fácil. Y a mí, que me llama mucho la atención la astronomía, que me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con situaciones en el espacio, me encanta y me fascina, la verdad, el poder estar en comunicación o poder estar viendo exactamente qué sucede en el tema de todo lo que es el espacio. Bueno, dice David Benítez, saludos David, ¿cómo estás? Sergio Hernández, tendré que tener un celular para tener todas las aplicaciones y no perderme de nada, todas son de interés. Pues sí, fíjate que te recomiendo que tengas un celular, mi querido Sergio, porque la verdad es que hay muchas funcionalidades que podemos hablar y ver con los teléfonos inteligentes. Les vuelvo a repetir, síganse uniendo, gracias, ya tenemos más, más personas uniéndose a este Facebook Live, síganse uniendo, acuérdense, like y compartir para que podamos ir uniendo poco a poco a este grupo de personas, este Facebook Live. Sé que está la Copa América, sé que están ahorita jugando los países, no sé qué país está jugando, como ustedes pueden darse cuenta, mi tema es la tecnología, no tanto el fútbol, soccer. Y ahorita les busco una aplicación como para poder seguir los partidos de fútbol, el estar enterado de lo que está sucediendo con todo el tema deportivo. Bueno, obviamente, y no tengo que decirles, les recomiendo que sigan a Lester Gretesh de Univision 45, obviamente, o a Enrique González, arroba Enrique Deportes, para que les platiquen exactamente cómo está todo el tema de las, de todo el deportivo, que los sigan en sus redes sociales, como para poder tener más información. Pero si ustedes quieren tener aplicaciones deportivas, ahorita se las voy pasando, sigan, que se sigan uniendo más personas y les voy a ir pasando aplicaciones deportivas ahorita para seguir el básquetbol, para seguir el béisbol, para seguir el fútbol, soccer, que ahorita que estamos en momentos de mucho deporte, puedan ustedes verse. Miren, quiero decirles otra cosa, ayer me preguntaban, voy a leer algunas de las preguntas que se me quedaron en el tintero el día de ayer. Ahí les van, fíjense, fíjense muy bien, me dice, me gusta, me dice Suheidi Carolina Moreno García, dice, me gusta la gran idea de hacer dinero por mí misma, y más si somos madres solteras, quiero aprender y a tener una calidad de vida a favor de ayudarme, ¿qué aplicación puedo utilizar? Bueno, mira, Suheidi, una de las cosas que quiero que toda la gente que me ve entienda, es que la única forma de hacer dinero con la tecnología es a través de lo que se llama el comercio electrónico. ¿Y esto qué significa? Que ustedes puedan vender sus productos o servicios a través del internet, a través de un sitio de internet, a través de que pongan sus productos en Amazon, a través de que tengan un sitio de internet de su propio negocio o de sus propios servicios, de manera que puedan vender algo a los demás. Quiero decirles que el comercio electrónico es ahora una de las actividades más importantes para cualquier negocio. Un negocio que no tiene la capacidad de vender sus servicios en línea, está perdiendo mucho dinero. Entonces, si ustedes son profesionistas, si ustedes tienen algún tipo, si son maestros, si son tutores, si son quiroprácticos, si son dentistas, si son restauranteros, si son abogados, si son consultores, si son plomeros, si son maestros, todo lo que tengan ustedes o el producto o servicio que ustedes manejen, es muy importante que tengan un sitio de internet en donde ustedes puedan vender todos estos productos y servicios a través de un comercio electrónico. Eso es la única manera de que ustedes pueden hacer dinero en el internet. Por ejemplo, una de las compañías más importantes del mundo se llama Amazon y todo lo que hace es comercio electrónico. Entonces, si ustedes realmente no creían en el comercio electrónico, quiero decirles que empresas como Amazon están prácticamente dándole hasta con la cubeta a empresas que han tenido siempre tiendas. Sears, por ejemplo, en todo el mundo está cerrando. Toys R Us, que era una empresa muy importante, perdió el mercado porque salieron con empresas como Amazon que se dedican al comercio electrónico. Entonces, el comercio electrónico ha sido y es uno de los vehículos más importantes para que usted que tiene un pequeño negocio o un gran negocio pueda vender sus artículos a través del internet porque ahora puede venderlos en todo el mundo. Ahora su competidor no es el que está en la esquina, sino es una economía global y está basada absoluta y totalmente en el correo electrónico. Me dice por ahí... Marina Gaitán, gracias, me encanta que estés conectada. Marina Gaitán, buenas noches, encantada con su página, su participación en noticias, Univision 45, lo hace más interesante. Pero disculpe, me gustaría saber qué app es para ver como un telescopio la luna. Sí, creo que hay una galaxia, no me acuerdo. Yo les platicaba antes de iniciar este Facebook Live que hay una aplicación que me encanta para poder prácticamente estar en contacto con todo lo que está sucediendo en el cosmos que se llama Star Walk. Sí, Star Walk, la versión 2, Star de estrella, Walk de caminar 2. Es una de las aplicaciones que yo la verdad recomiendo muchísimo porque les ayuda mucho a entender todo lo que está pasando alrededor de ustedes y arriba de ustedes en el cielo. Ahí les va, déjenme decirles... Bueno, a ver, quiero leer preguntas. Dice Sandra Montiel, Señor Juan, necesito comprar un GPS para una motocicleta, pero no sé, pero que no sea recargable solo para rastrearla por si la roban. Es una muy buena pregunta, ¿eh? No sé si existan GPS directamente, debe de haber para las motocicletas. Yo te diría que busques con una empresa que se llama Lowjack, L-O-W-Jack, J-A-C-K, perdón, Lowjack, L-O-W-J-A-C-K, sí, correcto, lo dije bien. Y es una de las empresas que fabrican GPS que se pueden instalar en vehículos para estarlos robando continu... Para estarlos, perdón, robando no, sino para estarlos rastreando continuamente. Gabriel Leal, buenas noches, Juan. Saludos, Gabriel. Juan y Álvarez, buenas noches, Juan. Estamos aquí atentos a tus consejos. Muchísimas gracias, Juan y Francisco Guevara Torres ya está pendiente. Gracias. Como les vuelvo a decir, like y compartir para que vayamos subiendo en este momento pues toda la comunidad. Me ha tocado en ocasiones en los Facebook Live que me encanta que tenemos ciento y pico de personas conectadas. Me encanta que estén conectadas. Me encanta que me manden sus preguntas de tu tecnología para irles contestando todo esto a través de este espacio. Fíjense, la vez pasada, el domingo pasado, tuvimos alrededor de casi... Bueno, ya casi vamos en 10 mil personas que vieron el Facebook Live de la semana pasada. El día de ayer tuvimos alrededor de casi 5 mil personas vieron el Facebook Live del día de ayer. Entonces es muy importante que les pido que compartan toda esta información, like y compartir para que entonces podamos seguir sumando a las personas que se están conectando con este tema del Facebook. Déjenme leer otra de las preguntas que por ahí tenía, que se me quedaron en el tintero del día de ayer. Dice Rodrigo Cesati, saludos. Buenos días, mi querido Juan. ¿Qué tal, mi querido Juan? Gusto saludarte. Oye, el iWatch que usas, ¿qué serie es? Ya que me interesa mucho lo del ritmo cardíaco. Mira, Rodrigo, el iWatch o el Apple Watch que yo utilizo es la serie 4. Sí, aquí se los enseño. Inclusive yo ya tengo ya instalado el nuevo iOS. Pues el iOS 13 ya lo tengo con esta nueva carátula que se llama California. Me parece muy bueno. La verdad es que la razón por la cual a mí me gusta mucho el Series 4 en lugar del Series 3 es, en primer lugar, porque el Series 4 está entre 350 y 400 dólares. Depende del modelo que ustedes utilicen. Yo recomiendo que utilicen el modelo que tiene el plan o la antena celular para que puedan desconectarlo el teléfono. Eso es una cosa importante. El segundo que quiero decirles es que aquellos que tenemos que estarnos monitoreando el corazón, en mi caso, pues obviamente mi papá murió de un infarto fulminante en el 2012 y yo tengo presión alta, la cual tengo presión alta arterial, lo cual lo tenemos muchas personas y yo la tengo que tener controlada. Una de las cosas que me ayudan mucho por el tema del Apple Watch es que constantemente estoy haciéndome lo que se llaman electrocardiogramas. ¿Qué es un electrocardiograma? Es la medición eléctrica de los impulsos del corazón o más bien dicho, es los impulsos del corazón eléctricos en todo el cuerpo y eso mide muy constantemente si el corazón está sano o no. Bueno, gracias, gracias a Dios, mi corazón está perfectamente sano y una de las cosas es que lo tengo monitoreado todo el tiempo. Yo puedo compartir mis electrocardiogramas con mi cardiólogo, el que me tiene revisado una vez al año, el cual puedo compartirlo y constantemente yo me hago mediciones de presión, las cuales pues quedan en el teléfono o quedan en el reloj y además el electrocardiograma se lo mando directamente una vez al mes o la serie de electrocardiogramas se lo mando al doctor. Entonces me tiene perfectamente checado en tiempo real y eso me ayuda a que yo que tengo, que tuve un papá, que tuvo un infarto, entonces podamos estar verificando que pues mi corazón esté perfectamente bien cuidado, esté perfectamente bien controlado. Hago mucho ejercicio aeróbico, a mucho ejercicio cardiovascular para estar fortaleciendo el músculo del corazón de manera que siempre esté activo. Entonces una de las cosas por las cuales me gusta el Apple Watch Series 4 es porque tiene el componente en el que puede ustedes estar revisando constantemente el electrocardiograma de su corazón. Esa es la razón por la cual principalmente lo utilizo. Además de que yo he utilizado las cinco versiones que han salido del Apple Watch desde la primera hasta la Series 4 y entonces yo tengo ya cuatro o cinco años de datos en mi teléfono inteligente de cuántos calorías yo consumo normalmente en un año, cuántos pasos mi promedio de calorías al día, porque ya tengo cinco años de información guardada que se guardan en tiempo real. Entonces yo ya puedo medir cuántas calorías realmente consumo, no es un estimado. Puedo saber más o menos qué días estoy más activos durante el año, cuándo empiezo a subir de peso y cuándo empiezo a bajar de peso por el tema de los ciclos que todos pasamos por navidades, por verano, por otoño. Entonces todo eso lo llevo ya muy bien porque como les vuelvo a repetir, gracias a un reloj como estos yo tengo ya muchísima información. Tengo información de cuántas horas duermo al día, tengo información de cuándo estoy durmiendo bien y cuándo no. Ahora con el nuevo iOS 13 tengo información ya de cuándo entro a ambientes donde hay muchísimo ruido y tengo que cuidarme. Entonces el tener un gadget como estos, lo que se llama Wearable Technology, me gusta, me gusta mucho porque les da información muy clara, personalizada y de acuerdo a su cuerpo que les ayuda a entender exactamente cómo cuidarse, aquellos que tengan ganas de estar cuidándose constantemente. Me dice Rodrigo Cerati, somos paisanos, yo soy de Zacatecas y disculpa, estoy usando el dictador de voz, a veces pone cosas distintas. No, bueno, encantado de contestar tu pregunta, mi querido Rodrigo Cezati. Déjenme ver qué más me están mandando por aquí. Déjenme ver, déjenme ver. Dice Lupe Cortés. Buenas noches, Juan. Estuvo muy interesante con toda la información que nos brinda. Gracias, Lupe Marina. ¿Es una aplicación confiable para ver lo que hay, para divertir o lo que está pasando localmente en Houston? Miren, es una buena pregunta. Se las voy a buscar porque la verdad es que no lo sé y hay veces en las que simplemente no sé. Hay aplicaciones, por ejemplo, como Fandango, que me gusta. Fandango me gusta porque les da una perfecta reseña de todas las películas que están en el cine. En este momento yo, por ejemplo, acabo de venir a ver la de Men in Black International. Lo que me pareció muy buena sale este chavo que fue Thor. No me acuerdo ni cómo se llama, pero pues es un chavo que tiene mucho hit con las mujeres. Me pareció muy bueno, pero sobre todo, por ejemplo, pude comprar yo los boletos a través de Fandango. Yo voy a un cine aquí en Houston que se llama Ipec Houston, que me encanta porque es un cine muy a gusto. Es un cine que uno puede cenar ahí. Es un ambiente muy agradable. Y yo utilizo, por ejemplo, Fandango para ver los reviews de las películas, ver si puedo llevar a mis hijas, ver si es una película para adultos, es una película más familiar, sobre todo ver escenas de las películas y comprar los boletos en tiempo real. Entonces todo eso me gusta, por eso yo utilizo Fandango. Pero para saber exactamente qué está pasando en Houston, la verdad es que sé que he hablado de algunas aplicaciones en el segmento de la tele, en tu tecnología. Sin embargo, ahorita no me acuerdo, pero con mucho gusto te la contesto en el próximo Facebook Live. Por lo pronto tienes una que se llama Fandango. Rodrigo Cerati, saludos. Ya te contesté tu pregunta. Juan Carlos Peralta Eugenio. Saludos, Tocayo. Buenas noches. Saludos, Juan Carlos. Gracias, gracias por estar pendiente. Déjenme ver. Bueno, síganme le dando like y compartir para poder seguir uniendo a todas estas personas en el Facebook Live. Déjenme por aquí. Tengo más preguntas que se me quedaron del día de ayer. Me dice Luis Ramírez. ¿Cómo puedo arreglar esto? Y me manda una fotografía en donde dice que su cuenta de iTunes o del App Store ha sido deshabilitada. Bueno, esto sucede cuando hay un tema de seguridad en su cuenta, cuando se ha detectado uno que están usando mal o hay un mal uso de la cuenta de iTunes. Esa es una. Y la otra es porque a lo mejor ha habido lo que se llama intentos de acceso a su cuenta en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Por ejemplo, si ustedes tienen una cuenta de App Store o de iTunes y están ustedes en Estados Unidos y de repente y al mismo tiempo aparece alguien que quiere acceder su cuenta en México o en Pakistán y es con un espacio de tiempo muy corto y si Apple se da cuenta que normalmente su ciudad de residencia es Houston y que de repente aparecen al mismo tiempo tanto en Houston como en otro país automáticamente levanta una bandera de seguridad, lo que se llama un flag y esto evita que puedan ustedes ser víctimas de que les roben su cuenta. Entonces, en este caso yo lo que haría sería lo siguiente. Yo hablaría directamente a Apple.com hablaría a soporte técnico. Ellos tienen un soporte técnico específicamente para el App Store en donde explícales que tu cuenta ha sido deshabilitada, que quieres saber por qué la deshabilitaron y habla con ellos para que puedan ayudarte a restablecer el acceso a tu cuenta. Eso es muy importante. Pasa lo mismo con Netflix. Como Netflix, yo les platiqué en la televisión que Netflix está fijando muchísimo si ustedes están prestándose las cuentas de Netflix en diferentes países. Eso Netflix ya se dio cuenta y una de las cosas hay varias huellas digitales que tenemos nosotros en cuestión de consumo cuando vemos Netflix. Por ejemplo, el mismo tipo de shows siempre son los mismos dispositivos, lo ven siempre más o menos en la misma ciudad. Entonces, cuando Netflix empieza a notar cambios en el patrón de consumo, lo que se llama, de repente si veían las novelas, de repente ven una cosa completamente diferente. En este caso yo, por ejemplo, que me gustan mucho los programas de ciencia ficción, empiezo a ver programas de mujeres que no tienen nada que ver y los empiezo a ver en México, Netflix empieza a preguntarse, bueno, y sobre todo, ¿qué es cuando sucede al mismo tiempo? Por ejemplo, si yo estoy viendo un programa de ciencia ficción y al mismo tiempo mi perfil aparece en México cuando debería de estar en Houston y está viendo una cosa completa y totalmente diferente, deportes que yo nunca los veo, por ejemplo. Entonces, lo que sucede es que Netflix también levanta una bandera de seguridad y entonces bloquea la cuenta hasta que ustedes llamen o se comuniquen con Netflix para asegurar de que ustedes no están prestándose las cuentas. Esa es una. La otra que también sucede es que si ustedes tienen un dispositivo nuevo y entonces acceden Netflix con un iPad nuevo, con un teléfono nuevo, con una laptop nueva, automáticamente les mando una alerta de seguridad para preguntar si realmente fueron ustedes los que están accediendo con un dispositivo nuevo. Yo en lo particular creo que está bien que se haga eso. Yo creo que hay que pagar por lo que uno consume y también creo que en el caso de Netflix les ayuda a que no estén abusando de las cuentas y sobre todo que no se las vayan a robar y que no vayan a ustedes a perder su identidad al que una persona pues esté tratando de abusar sus cuentas de Facebook. Bueno, muy bien. Gracias por seguirse uniendo. Dice, me pregunta Francisco Guevara Torres, mi hermano, me dice que si Fandango es mejor que IMDb. ¿Sabes qué, Pancho? A mí me gusta más Fandango porque el International Movie o Internet Movie Database que es IMDb, aunque tiene más información, tiene menos formas o es menos local. Yo utilizo las dos, el Internet Movie Database que se escribe IMDb, lo utilizo mucho cuando quiero saber de una película o quiero saber el talento o los artistas, el cast de una película. pero cuando quiero comprar y quiero tener información hiper local de qué cines hay o qué películas hay y los horarios y compra de boletos, definitivamente me parece que Fandango es mucho mejor. me pregunta Blanca Aguayo, dice, ¿me dejas con la boca abierta de todo lo que explicas? Saludos, bueno, saludos Blanca, estoy a tus órdenes. Mónica Torres, Mónica Torres, compartido, gracias Mónica. Mari Torres, discúlpame mi ignorancia, ¿quiere decir que el reloj puede uno hacerse un electrocambiograma o estar monitoreando su corazón? Sí, así es, así es Mari, el, el, lo que se llama el, el, el Facebook, perdónenme, el Facebook, el Apple Watch número 4 tiene la capacidad de tener el electrocardiograma y está constantemente midiendo el rendimiento de su corazón por intervalos, entonces eso es muy importante, el serie 3 y el serie 2 mide solamente el pulso cardíaco, el serie 4 mide el electrocardiograma directamente, bien, Sandra Montiel, no puedo actualizar mi celular al 13 porque dice que no tengo espacio por aplicaciones y he borrado algunas cosas, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero que nada para aquellos, esta es una excelente pregunta y les agradezco muchísimo que me la estés preguntando, este, Sandra, ahí te va, fíjese muy bien. ¿Qué hay que hacer para prepararse para el iOS 13 que ya en lo que les decía yo ayer, el beta público está disponible? Bueno, primero que nada tienen que asegurarse, primero que nada tienen que asegurarse que tienen suficiente espacio en el teléfono y si no tienen espacio en el teléfono, por cualquier razón, lo primero que tienen que hacer es aumentar su espacio en iCloud, ¿de acuerdo? Por, por defecto, iCloud les da entre 2 y 5 gigas de espacio que realmente es muy poquito, ¿sí? Si ustedes se ponen, si ustedes se dan cuenta, cada fotografía que ustedes toman o cada video que ustedes toman puede utilizar 10, 15, 20 megabytes, una fotografía normal sin mucho, sin mucho rollo, utiliza 3.4 hasta 5 megabytes, entonces imagínense años de fotografías, años de música y todos guardados en el teléfono, entonces, lo primero que tienen que hacer es aumentar su espacio en iCloud, ¿sí? Yo en lo particular creo que tienen que tener por lo menos 100 gigabytes de espacio en iCloud, esto les va a costar 5.99 o 9.99 al mes dependiendo del espacio que tengan disponible en el teléfono y luego una de las cosas que quiero que hagan es que ustedes le permitan al iPhone si se van al manejo de espacio una vez que tengan más espacio en el iCloud que suba todas las fotografías a iCloud y que optimice el espacio, esto lo va a hacer de manera automática el teléfono y se va a tardar algunos días en terminarlo, esto que significa que todas las cosas que no utilicen la música que no utilicen constantemente o las fotografías que no vean constantemente se van a subir a la nube ustedes las van a poder seguir viendo y a la hora que ustedes quieran ver una fotografía específica el teléfono va a determinar en donde está guardada en el disco duro del teléfono o en iCloud y automáticamente y de manera muy rápida va a bajar esa fotografía y ustedes ni cuenta se van a dar pero no está guardada de manera local en el teléfono si no está guardada en el iCloud esos son los dos pasos muy importantes que tienen que tener para que ustedes puedan estar listos y dispuestos para poder tener el iOs 13 otra cosa por favor en esta era del video en esta era del contenido digital lo mínimo que debe de tener su teléfono de espacio disponible son 64 gigas y 64 gigas ya es apretado si acuérdense entre aplicaciones que tienen guardadas en el teléfono entre correos electrónicos documentos que puedan tener guardados fotografías videos y música se les pueden ir 60 gigabytes muy rápido entonces cuando vayan a comprar un teléfono asegúrense que por lo menos tengan 64 gigabytes de espacio la verdad es que ahora yo recomiendo que sean 128 como mínimo pero bueno 64 por el que quiera estar muy al ras y de que tengan una buena cantidad de espacio en iCloud en el caso de ustedes o en el caso del Android lo mismo 164 o 128 gigas y que suban sus aplicaciones o que suban sus fotografías directamente a Google en el caso del Android y a iCloud en el tema del teléfono del iPhone muy bien contestada mi querida Sandra Marcela Yáñez gracias Juan por leer mi pregunta hay eventos locales que hay veces que no son patrocinados y no se pueden promocionar si fíjate que mira por ejemplo una de las cosas que me parece que puedes hacer es chécate el el museo del del Fine Arts en Houston seguramente tiene una aplicación chécate por ejemplo del del Museum District debe tener por ahí una aplicación chécate los sitios de internet chécate por ejemplo que tiene la NASA la NASA en el Johnson Space Center en la ciudad de Houston tiene aplicaciones constantemente que les avisan sé que en julio va a haber un evento en donde en la en el en el Mission Control va a la NASA en Houston va a transmitir o va a poner va a poner la 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 película de Apolo que la sacó CNN que es una película en donde hubo el lanzamiento completo a la luna que yo les recomiendo que vean ese es un documental que hizo CNN del lanzamiento de Apolo con Neil Armstrong y con Buzz Aldrin me parece que es excelente la película así que véansela pero además la van a poner en la NASA esos días en julio así que yo les recomiendo los que no han ido al Johnson Space Center últimamente y hagan el tour está muy padre los jueguitos de afuera pero hagan el tour en donde puedan ver Mission Control quien está conectándose en tiempo real a la Estación Espacial Internacional creo que vale la pena de algo muy importante Sandra Montiel ¿qué me recomiendas? bueno ya te contesté adelante acuérdense like y compartir síganme compartiendo este video y haciéndole like para que entonces podamos tener más personas con ustedes platicando con ustedes dice Marina F. González hola el iPhone XR10 hasta ahora estoy feliz con la batería pero la batería me dura dos días no sé mucho de él bueno pues tienes que checar porque el que te dure la batería dos veces es buenísimo quiere decir que no lo utilizas mucho normalmente toda la gente común y silvestre como yo la batería nos dura todo el día pero ya a estas horas de la noche ya la batería está cerca del 20% por si no sabían la gente le da ansiedad fíjese lo que les estoy diciendo ansiedad de que se les acabe la batería es algo que no habíamos visto en la psicología moderna la gente entiende de manera subconsciente que el teléfono muere y resucita a la hora que se le acaba la batería la gente siente pérdida a la hora que se les va a acabar la batería entonces por eso hay mucha gente que deja metido el teléfono todo el día en el cargador y lo que no sabe lo se lo explicaba en un facebook anterior lastiman las baterías aquellos que tienen el teléfono conectado todo el tiempo en la electricidad o en el cargador lastiman las baterías y hace que les duren menos entonces yo entiendo que existe ansiedad cuando se va a acabar la batería yo entiendo pero acuérdense que es mucho más saludable para el teléfono y les va a durar mucho más si ustedes dejan que se descargue la batería del teléfono casi a casi que les quede un 5% y entonces si conectenlo y esperen que se cargue completo vuelvanlo a desconectar que se vuelva a consumir la batería y así de esa manera para que les dure mucho más la batería si hacen lo que les estoy diciendo pueden extender la batería a 3 años más o menos de duración si no lo hacen al año y medio van a tener que estar quejándose porque la batería se descarga porque no les dura porque de repente se acaba muy rápido porque la batería hace muchísimas funciones y el tenerla conectada todo el tiempo al cargador las lastima y las lastima seriamente me dice Leticia Aguilar González ¿recomiendas el TicWatch para el Android? yo lo tengo no sé bien cómo sacarle provecho para cosas así como lo del corazón la verdad es que no conozco bien el TicWatch yo te diría que el mejor para el Android es el Wear el Android Wear es muy buen reloj inteligente pero la verdad es que el TicWatch así como el Fitbit me parece que son buenos pero hay muchas funcionalidades que no tienen es un dispositivo Bluetooth muy sencillo y la verdad yo creo que hay muchísima más funcionalidad con un tema como el Android Wear o como el Apple Watch mira por ejemplo una de las cosas que me gustan mucho del Serie 4 es que si ustedes experimentan una caída de repente se dan un sentón y el reloj detecta que ustedes se cayeron e inmediatamente no hay movimiento el reloj automáticamente llama a los servicios de emergencia y manda sus contactos de emergencia y les dice algo le pasó a Juan o algo le pasó entonces inmediatamente el reloj reacciona ese tipo de funcionalidades que incluye Apple en el tipo del Apple Watch no vienen en otros dispositivos entonces yo no les digo que no vayan a meterse en esos dispositivos próximamente pero lo que sí sé es que me parece que Apple y Android Wear cuidan mucho ese tipo de detalles tanto Android como Apple para poder proteger al usuario y que estar pendiente de todo lo que sucede mira me llamó mucho la atención hace unos días me llamó mucho la atención por ejemplo el que fui a grabarme las manos a un baño y entonces cuando ustedes secan las manos ven que de repente ya no hay toallas sino de repente son como secadores de aire y entonces metí las manos al secador de aire y no me di cuenta que el reloj obviamente no te das cuenta el reloj se vuelve parte de ti mismo y a la hora que entonces el aire le llegó al micrófono del Apple Watch inmediatamente me lanzó una alerta con el iOS 13 perdón con el Watch 6 en que había un ambiente muy ruidoso y que me podía lastimar los oídos obviamente no había problema porque lo que estaba pasando es que mis manos las metí al chorro de aire y se saturó el micrófono del reloj y automáticamente mandó una alerta diciendo que a 100 decibeles o más puede existir la posibilidad de sordera pues muy rápido entonces ese tipo de funcionalidades ese tipo de cosas nuevas que tiene el Apple Watch 4 me parece que me parece que me gustan me parece que me parece que son muy buenas y son cosas que yo les recomiendo que ustedes investiguen antes de cualquier cosa dice a ver por ahí quiero saber si me tienen un poquito más de preguntas por ahí voy a escoger unas de las preguntas que se me quedaron el día de ayer si me permiten por favor dice Esther López hola hola Esther López saludos gracias por tus saludos luego dice Dinaris Álvarez hola soy de Venezuela saludos Dinaris gracias por estar con nosotros Junimar Romero hola buenas noches que tal Junimar gracias por estar con nosotros Carolina Segura segundo saludos también que bueno que te unes Rafa Rodríguez me manda hola y le digo bueno igual Rafa Rodríguez le mando saludos Zuley Duque Arias hola como estás saludos Zuley gracias por estar unida dice Lidia Urbina hola te quiero hacer una pregunta yo tengo en mi compañía donde también trabaja mi esposo es decir a ver voy a leerla perdón digo que tengo que aprender a leer Lidia Urbina hola te quiero hacer una pregunta yo trabajo en una compañía donde también trabaja mi esposo he recibido varios mensajes en mi celular y no he logrado saber de dónde vienen regreso la llamada al número y aparece y nadie contesta yo sé que es un compañero de trabajo que me puede estar chantajeando y me está amenazando con decirle cosas a mi esposo pero yo no sé no sé quién es crees que nos puedas ayudar bueno Lidia primero que nada primero que nada yo creo que si estás en una empresa donde tiene un recurso humano lo primero que yo haría es reportar estas llamadas al departamento de recursos humanos de la empresa para la cual trabajas esto es muy importante porque si hay un tema de acoso en lo que es tu oficina la empresa tiene que saber y tiene que saber lo antes posible eso es número uno número dos en tema de tecnología lo que tú puedes hacer es a la hora que recibas estas llamadas tómales un pantallazo al teléfono o si tienes otro dispositivo trata de grabar la llamada eso es muy importante y si te agarra por sorpresa inmediatamente como te digo toma el pantallazo del teléfono para que entonces con esa evidencia que te están llamando tú puedas empezar a rastrear con el departamento de recursos humanos en dónde está y qué está sucediendo si esta persona que te está llamando bloquea el número de teléfono y no aparece el famoso caller ID una de las cosas que yo sugiero entonces es que hables con tu compañía celular hables con tu compañía celular y entonces les pidas que a esa hora donde tomaste el pantallazo te entreguen el registro de llamadas entrantes y entonces puedas cotejar de qué número te pudieron hablar todo esto es muy importante el acoso hay que reportarlo en las empresas el acoso existe utilizando la tecnología el acoso existe a través del Whatsapp del Messenger del Facebook es muy importante que tomen evidencia de todo esto y que a la hora que sean que estas cosas sucedan inmediatamente reportarlo a las autoridades convenientes y en este caso a la empresa también dice dice por ahí Pablo Lozoya me explotó la batería a mí en la cara bueno pues qué teléfono fue platícanos por favor Alan BP pues dice cosas que no puedo repetir saludos dice César Espinosa buenas noches Juan tengo un iPhone y qué buena idea es usar el Google Photos app para guardar las fotos si tienes iPhone César yo lo que haría es utilizar el iCloud si el iCloud tiene mejor funcionalidad ahora con los iPhones nuevos y sobre todo el iOS 12 existe reconocimiento de caras y existe un montón de cosas en donde las fotografías automáticamente te las empieza a clasificar esto es mucho mejor en el iOS 13 que van a poder descargar muy pronto entonces yo te diría que el subir las fotografías a iCloud y que permitir que el teléfono la suba a iCloud es mucho más seguro y además es mucho más privado dice Pablo Lozoya dice Juan cuando le cambian la batería al teléfono no es igual a la original no debe ser igual si se la cambian en Apple o se la cambian en Samsung o lo llevas a un centro de reparación autorizado te cambian la batería por una batería original y debe ser una batería absoluta y totalmente nueva me voy a centrar aquí en el escritorio un poquito como para que este pueda aguantar un poquito más el Facebook Live bueno dice dice Lupez Cortés que mal gusto Alan BP si no tienes nada que decir mejor quédate callado que vergüenza si la verdad si quédate callado Alan BP si no tienes nada que aportar mejor vete Marcela Valencia saludos y bendiciones gracias Marcela Raquel Ayala tengo el Apple Watch 4 series y no sabía todo eso muchas gracias por la información mi celular es el iPhone 8 y cuando lo sacudo y cuando lo sacudo por alguna razón me dice que si pasa algo si hay algún abuso muchas bendiciones si como les digo el Apple Watch cuando existe un jaloneo inmediatamente también detecta si hay alguna emergencia y pregunta hay una emergencia y si ustedes no contestan también llama a los servicios de emergencia así que bueno como les digo todo eso es por lo que yo creo que en este tipo de gadgets creo que la mejor opción es el Apple Watch pero el Android Wear el Android Wear es una muy buena es un muy buen dispositivo también y además aquellos que tengan Android les conviene tener definitivamente el Wear aquellos que tengan el Samsung aquellos que tengan el Google Pixel les conviene tener un Android Wear no tengan un Apple Watch cuando tienen Android y no tengan un Android un Android Wear cuando tengan iPhone porque entonces las funcionalidades no son totalmente compatibles dice Pedro Páramo saludos Juan buena información muchísimas gracias Gilder León gracias por tus sugerencias gracias a ti Ali Valdés estuve viendo un La Mube al final que pusieron una canción al terminar Misel no te entiendo mi querido Ali perdóname si me puedes volver a escribir tu pregunta te lo agradezco mucho dice Ali Valdés estuve viendo una movie al final pusieron una canción al terminar Misel platícame que quieres decir por favor ya les dije like y compartir por favor para poder ir subiendo este tipo de comunicaciones con ustedes voy a las preguntas que me dejaron el día de ayer sigo contestando ya contesté dice GoNord que también me encanta que esté conectado me dice bendiciones saludos Juan saludos GoNord me encanta que estés en esta comunidad que estamos formando con Facebook Basilia del Rosario hola como estás saludos Basilia de Rosario gracias por estar con nosotros Jennifer Hernández hola dice que quiere encontrar pareja tengo 27 años y es salvadoreña bueno fíjense que todas estas preguntas me llegan porque si ustedes van a uno de los videos que yo puse hace un año y medio tiene no sé creo que 35 mil vistas donde les platiqué de cómo buscar pareja por internet cuáles son los secretos entonces véanse ese video entonces mucha gente pone en ese en ese en esa liga de donde está el video pues se ha se ha convertido en un lugar en donde la gente medio interactúa buscar pareja por internet me da muchísimo gusto que utilicen la página en esa parte del video para eso así que bueno pues gracias volvamos a preguntas del Facebook Live dice 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 ok dice ahí tienes uno Juan chequea por favor a ver dice por ahí gracias gracias Gilder de León por tus sugerencias luego dice Lupe Cortés ahí tienes uno Juan chequea por favor dice Leti Cepeda excelente información si ves comentarios con falta de respeto bloquealo hay muchas personas con mucha amargura no te preocupes la verdad es que no me molesta en lo absoluto mientras mientras no se pase de la raya todo bien Ali Valdés me tomé mi cel me tomé mi cel y abrí YouTube y nada estaba viendo el video de la canción que te acaba de escuchar en mi televisión tú crees que YouTube te espía a través de lo que escucha el celular no creo pero a ver déjenme contestarles su pregunta de una manera más precisa si YouTube lleva un conteo específico de lo que ven en YouTube tanto en el teléfono como en las plataformas de Apple TV o Roku Box o Chromecast todo eso si YouTube lleva analíticos o lleva un historial de lo que ustedes ven para sugerirles contenido que en teoría les puede gustar más pero no creo que YouTube utilice el teléfono o el micrófono del teléfono para poder saber lo que ustedes están haciendo eso no lo creo realmente no 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 lo veo factible Pablo los dos ya me dice un Galaxy S7 Ali Valdez es posible que alguien te espie por medio del celular ya sea llamadas o videollamadas no no a ver las llamadas de celular se pueden escuchar por una tercera persona sí eso es algo que se puede hacer ni siquiera tienen que bloquearles el celular eso se hace a través de los cargos celulares cuando existe alguna orden de un juez o existe alguna interés en escuchar las llamadas lo que se llama wiretapping se puede hacer directamente desde la torre celular entonces sí se puede hacer las videollamadas se pueden espiar sí a través de Whatsapp por ejemplo o través de Skype Whatsapp menciona que tiene una puerta trasera en donde miembros especializados de Whatsapp pueden ver las conversaciones o pueden ser miembros fantasmas de un grupo de Whatsapp por ejemplo sí también entonces simplemente tengan tengan consideración de lo que publican en Whatsapp miren muchas veces y eso esto yo respeto pero muchas veces y la verdad lo entiendo parejas que están separadas por la distancia no que estén peleadas sino vamos a poner el ejemplo de un soldado que mandan a Afganistán o lo mandan a la guerra puede ser hispano o no y la familia se queda en casa o la esposa se queda en casa hemos visto casos en los que cuando el soldado tiene oportunidad de comunicarse a casa pues el soldado quiere tener algún tipo de actividad sexual o cibersexo con la pareja no entonces y eso pues es una cuestión de matrimonio yo como les digo respeto pero si ha habido muchas veces en las que cuando las parejas están separadas por la distancia y no tiene que ser un soldado puede ser un marido que viaja mucho puede ser una esposa que viaja mucho entonces hacen llamadas íntimas a través de Whatsapp o hacen llamadas íntimas a través del FaceTime o hacen llamadas íntimas a través del Skype en el FaceTime no hay tanto problema si ustedes tienen iPhone y iPhone normalmente el FaceTime es una aplicación relativamente segura pero si ustedes lo hacen por Whatsapp o lo hacen por Skype ambas compañías han dicho que de repente monitorean las videollamadas tanto de Skype como de Whatsapp entonces si ustedes van a tener algún tipo de video íntimo que se van a transmitir o va a haber algún tipo de comunicación que sea de carácter privado muy privado entre ustedes entre familia etcétera tengan mucho cuidado traten de hacerlo por FaceTime si es que lo quieren hacer y si no bueno pues simplemente tengan en consideración que esto puede ser pues factible otra cosa también es muy importante papás 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 los papás que me escuchen en este momento ahorita los chavitos y me refiero adolescentes de 13, 14, 15, 16 años los adolescentes de a tiro adolescentes están haciendo videollamadas inapropiadas entre amigos y amigas por ejemplo una amiga le manda fotografías de ellas sin ropa o viceversa y luego se las pasan entonces hay que tener muchísimo cuidado en este momento cuando les otorgan a ustedes a un adolescente un celular yo entiendo que los papás que tienen hijos adolescentes quieren saber en dónde están todo el tiempo y como pues todos pasamos por la adolescencia y todos hicimos tonterías en la adolescencia uno quiere saber exactamente en dónde están y el poder comunicarse con ellos entonces lo que les recomiendo es siempre auditen el teléfono de los hijos adolescentes verifiquen le tengan las claves de acceso chequen sus redes sociales háganse amigos en todas las redes de sus hijos para que sepan exactamente cómo está y puedan detectar un tema de acoso pueden detectar un tema de cyberbullying pero sobre todo que es lo que pasa en este momento es que a veces acuérdense que los adolescentes tienen una parte en el cerebro que se les desactiva en la adolescencia ustedes no lo sabían pero durante la adolescencia en una parte del cerebro baja su actividad que es la parte de la autocrítica es decir dejan de ver las repercusiones de sus actos de manera cerebral entonces se les ocurre que es cool como dicen ellos mandar una fotografía desnudos o desnudas a sus compañeros de clase y de repente por el whatsapp se la reenvían a todo el salón de clases o por el snapchat entonces es muy importante por favor que estén constantemente monitoreando los dispositivos inteligentes de los hijos se los he dicho muchísimas veces nada de laptops en los cuartos todas las computadoras que vayan a utilizar los adolescentes que estén en un área común que sea una computadora de escritorio que siempre puedan ustedes estar viendo que no tenga que tenga el monitor enfrente a la pared y no de espalda a la pared para que entonces ustedes pueden ver en todo momento lo que está haciendo el adolescente en la computadora no les den un ipad y estén auditándoles todo el tiempo el teléfono inteligente esto es muy importante por el otro lado aquellos que anden de pispiretos aquellos que anden ahí con novias que no deben o que anden con novios que no deben por favor yo no juzgo y ustedes sabrán lo que hacen en su vida personal pero es muy importante es sumamente importante que nunca generen ningún tipo de contenido aunque sea con su esposa o con su esposo por favor nada de generar contenido íntimo y guardarlo en los teléfonos eso es una barbaridad porque acuérdense que el teléfono puede ser hackeado el teléfono lo pueden intervenir el teléfono lo pueden perder o sea se les pierde y ahí están todas sus fotos íntimas entonces por favor ese tipo de contenido íntimo sea con la persona con la que tiene que ser o sea con la que no debe de ser por favor no se genere porque entonces el teléfono se vuelve su peor enemigo y si lo pierden o se lo roban o alguien ustedes por ejemplo a veces miren le ha pasado ha pasado que y sucede en muchas ocasiones es que una pareja está de novios por ejemplo y entonces el novio le manda una foto inapropiada a la novia y bueno después uno de los dos corta y si se enviaron fotografías a veces por venganza o a veces por revancha esas fotografías aparecen en youtube o aparecen en las redes sociales o se la mandan al familiar de la persona o la otra o la otra persona empieza a andar con una relación nueva y la anterior que está enojada le manda las fotografías a la persona anterior y hace ver como que acaba de suceder entonces ese tipo de contenidos por favor no los hagan nunca miren yo tengo una regla que me encanta y eso es una de las cosas que me parece que es muy importante yo le doy la clave de acceso de mi teléfono a mis hijas la conocen perfectamente bien se la saben entonces eso me gusta porque porque me obliga de una manera muy rígida e inteligente el que mi teléfono sea siempre amigable para mis hijas si nada de contenido que yo no tenga ningún problema y me refiero por ejemplo al tema del whatsapp que mis compañeros de el kinder y de la secundaria a veces mandan videos que que cosa pues siempre trato yo de o bloquearlos o que siempre exista un filtro importante yo por ejemplo no permito que whatsapp guarde absoluta y totalmente nada de contenidos en el camera roll y eso lo hago porque yo le permito a mis hijas que lean mis mensajes que vean quien me llama o sea no tengo ningún problema porque porque pues así soy eso es una de las reglas que yo les recomiendo a ustedes que su teléfono sea amigable para toda la gente con la que está con ustedes a la gente que tenga derecho de ver sus cosas o que quiera compartir con ustedes y el hecho de generar contenido íntimo aunque sea con su propia pareja es un riesgo así que por favor ténganlo y ténganlo en mente sí Pablo Lozoya dice gracias por tu respuesta Juan dice se me quedó la pantalla de mi iPhone Samsung recomiendas cambiarla de pantalla y quedará bien o mejor comprar otro ahí les va nunca quedan bien los teléfonos cuando se les cambian las pantallas sí eso es importante cuando ustedes rompen un teléfono y la pantalla que es lo más importante lo mejor es primero que tengan seguro tengan seguro del teléfono por si se le rompe el teléfono lo mandan y les mandan un teléfono nuevo ese es el primer lugar aquellos lugares que les cambian las pantallas y lo que sea son pantallas hechizas son pantallas de menor calidad que se les echen a perder a los 6, 8 meses a veces se funden y violan la garantía del teléfono entonces si el teléfono está en garantía y puede tener algún tipo de rescate es mejor que lo lleven a un centro autorizado de servicio que sea respaldado por la marca en el caso de Apple del Apple Store en el caso de Samsung que lo manden a un centro de reparación específico para que no vayan a violentar la garantía de su teléfono Mari Torres muchas gracias por dedicarnos su tiempo y compartir lo que sabes estoy a sus órdenes estoy a sus órdenes y bueno creo que llevamos 53 minutos son 10.20 es a la hora que quedamos que vamos a terminar el Facebook Live les doy rápidamente unos minutos más si es que ustedes quieren mandarme más preguntas para irlas contestando si no lo que voy a hacer voy a empezar a despedirme de ustedes les agradezco muchísimo a ver nada ok les agradezco muchísimo que me hayan acompañado como les vuelvo a repetir les pido tres cosas importantes primero like segundo like a la página de Facebook like al video y compartir esto es importante para la gente que me pregunta en qué otro tipo de redes sociales me puede encontrar en todas las redes sociales estoy como Juan Tech TV es decir Juan T E C H T B en Instagram en Twitter y en YouTube les vuelvo a repetir Juan T E C H T B en Instagram en YouTube y en Twitter todas las redes siempre estoy publicando contenido que tiene que ver con el uso de la tecnología para su vida diaria y en Facebook como ustedes saben estoy en Juan Guevara TV les he dicho muchas veces que pues Facebook no me permitió obtener el Juan Tech TV simplemente el Juan Guevara TV entonces les voy a repetir Facebook Juan Guevara TV en Twitter en Instagram y en YouTube en Juan Tech TV por favor suscríbanse a mi canal de YouTube háganle like a mi tema de Instagram y síganme en Twitter eso es muy importante para que entonces como todas mis redes están interconectadas y ha hecho un gran trabajo tanto Salvador Esparza como Mónica Casabón en interconectarme todas las redes mi equipo de redes sociales siempre estamos empujando contenidos a todas las redes sociales en tiempo y simultáneo entonces por si no están en una les llega en la otra entonces les voy a repetir Juan Tech TV Juan T E C H T B en Instagram en Twitter y en YouTube y aquí en Facebook en Juan Guevara TV les agradezco muchísimo que estén conectados nos vemos nos vemos la próxima semana ya vimos que a la hora del Facebook Live es más o menos a las 9 de la mañana entre semana voy a hacerlo de 9 a un poquito antes de que empiece el noticiero de las 10 en Univision para que les dé chance también de ver el noticiero de Univision 45 les recuerdo que a partir del 26 de julio mis compañeros Lorena Galán Pedro Riverol y Raúl Mitri relanzamos el primer noticiero de tecnología en español que se llama Tecnocasters que estará disponible en todas las plataformas móviles también en el radio quiero decirles que estamos ya terminando de hacer los ajustes para que también salga en radio en vivo tanto en la Ciudad de México como en Houston y obviamente a través de Facebook y todas las redes tanto en Radio FM como en YouTube como en Facebook como en el Apple iTunes a través de Podcast el Tecnocasters el primer noticiero de tecnología en español estará con muchos afiliados tanto en Estados Unidos como en México y lo lanzamos este 26 de julio en compañía de Pedro Riverol Arellano Lorena Galán y Raúl Mitri así que encantados de la vida gracias por estar con nosotros se despide su amigo Juan Guevara Torres gracias like compartir y nos vemos la semana que entra ya me quedé sin voz en este Facebook Live Facebook Live gracias y buenas noches gracias